Anunciaros que estamos súper contentos, hemos renovado contrato con Procis, ya son seis años trabajando con ellos. Muy buenas a todos máquinas, espero que estéis súper bien. Nosotros hemos vuelto ya de nuestro súper viaje de tres meses que hemos estado en furgoneta. Ahora iremos compartiendo todo en el canal de Aventura José y Patri. Y bueno, pues fijaos, teníamos unboxing sin hacer. ¡Qué barbaridad! Tenemos aquí la mesa repleta. Teníamos la casa vacía de comida y hemos aprovechado para hacer un súper pedido y de este modo ir explicando cómo consumimos cada cosa. Si alguna cosa os sirve de idea, fantástico para que mejoreis vuestra alimentación saludable y a partir de ahí os vayáis encontrando mejor y cargados de vitalidad. Y así que os sea más ameno y más variado y no sea tan aburrido de solo verdura, tal, tal, tal. No, hay mucha más variedad y muchos más consejos que os vendáis. Sí, a mí me gusta decir que la suplementación como tal nunca es indispensable, no es imprescindible, que todo radica en un buen estilo de alimentación y que a partir de ese correcto estilo de alimentación luego puedes llevar con la suplementación a un plus. En lo que se refiere a la alimentación saludable hay productos que no se deberían comer, otros que se pueden comer asiguamente y otros que serían los correctos. Estamos trabajando ahora mismo también en hacer un curso que próximamente pues lo tendremos terminado y disponible con muchísimas ganas para que podáis aprender sobre pues todo. Desde lo más básico a lo más complejo a hacerlo ameno para que lo intentáis. Desde primeramente distinguir qué es un hidrato a una proteína, a en qué momento comerlo, cómo, por qué y lo entendáis realmente todo desde nuestro punto de vista de 20 años de experiencia y 10 en el sector profesional. Así que bueno, pues vamos con todo y vamos enseñando cositas. Así que empiezo pues por donde, esta vez lo he sacado todo para ir colocando, así que voy a empezar por aquí, ¿vale? Voy a ir cogiendo, mira, este es un producto nuevo que tiene process ahora que son croissants. Son croissants de brioche y la principal diferencia en estos croissants es que los valores nutricionales están mejor compensados que en un croissant convencional. A nivel se le quita grasa, a nivel se le quitan hidratos de carbono y se le añade contenido proteico. Se aprecia sobre todo en la textura que es un croissant con más cuerpo porque sobre todo está teniendo más proteína. Una cajita de barritas que son de frutos secos, están riquísimas y nos vienen fenomenal para cuando vamos a hacerse senderos. Nos cogemos varias y siempre vienen fenomenal porque no pesan, no ocupan apenas espacio y te puede salvar de un desmayo. Así que viene estupendo. Son opciones súper saludables que podéis incorporar a modo snack por su contenido proteico y en grasas saludables. Entonces todo esto que están aquí son diferentes tipos de barritas. Estas son sabor pistacho que están muy ricas y esto también pero tiene un poco de chocolate blanco. Esta está con chocolate y pistacho, pistacho de chocolate blanco y esta de chocolate. Y luego pues hay otras, bueno estas son otras, estas son otro tipo de barritas que son una combinación. Chocolate blanco y frutos rojos. Si tuviera que hablar de cuál es más menos no saludable sino calórica pues evidentemente las otras aportan calorías más limpias que estas por ejemplo que tienen chocolate. Pero igualmente están muy ricas y son preferibles a comer otro tipo de productos azucarados que evidentemente no voy a decir que perjudican más sino que elevan más nuestro índice glucémico causando sensación de euforia en el momento y luego nos quedamos con ganas de más. Entonces del mismo modo y todo esto está explicado en el curso cuando se incrementa nuestro índice glucémico nuestro cuerpo detecta que hay una cantidad de azúcar muy grande y lo que hace es acumularlo en forma de reserva de grasa. Por tanto no es interesante y por eso mucha gente que te dice oye es que yo no yo no como tanto y engordo pues causas de este tipo. Continúa por aquí paté salmón, esto va súper bien, latas de atún y para que va súper bien pues muchas veces ese día que llegas a casa y no tienes nada para comer no sabes con qué acompañarlo pues mira es una opción de que te puedes preparar una ensalada, te preparas unas tostadas con pan como este. Multi semillas, súper rico. Este es de pipas de calabaza, es este. Entonces te puedes preparar una ensalada y pues va muy bien, te salva, te soluciona. Seguimos por otra parte, diferentes tipos de cremas, cremas, cremas. De todo tipo. De todo tipo. Pequeñas, grandes, de diferentes sabores de cacahuete. Esta es de avellanas y de nueces. Hay de todo. Así que muy variado para esas mañanas o meriendas que te quieres hacer alguna tostada o acompañar tus tortitas con un poquito de crema. Viene fantástico. Sobre todo si sois delgaditos, delgaditas. Os va a venir fenomenal. La verdad que es un modo de meter calorías para todas esas personas que lo que buscan es ganar masa muscular. Si recordáis, por aquí aparece alguna foto. Patri era muy delgadita. Patri, que se te vea solo cuerpo. Y ella necesita una dieta, pues, hipercalórica. Y cuando la metemos, esa dieta hipercalórica, sobre todo tenemos que buscarla con alimentos de calidad, alimentos nutritivos, que aporten grasas saludables y que aporten proteínas, sobre todo. No nos valdría ir y hincharnos de donuts o hincharnos a pizza o todo esto. No, tiene que ser alimento nutritivo. Idóneo, pues, o bien comes frutos secos. Frutos secos como el nach, pero... O en crema. Esas calorías van a entrar mejor, pues, si, por ejemplo, te preparas una receta de un porridge o cualquier otra cosa y te pones una cucharadita, porque tampoco hay que comerse el bote, te pones una cucharadita y eso te está subiendo 100, 150, 200 calorías de forma muy simple. Así que, pistacho, anacardo, cacahuete, cacahuete y caramelo, un montón de sabores. Bueno, ¿y qué decimos? Es esta que se quedó un poquito atrás. Parecido, es como la Nutella... Es como la Nutella, pero con menos azúcar y grasas, como que la ponen un poquito más fit, pero igualmente no se debe de abusar, pero sí que te quita el antojo de chocolate y, como decía José, y no te quedas con la gana de comer más, 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 sino que se te queda el antojo cubierto y listo. Luego, por otra parte, este tipo de procesados, porque al final son procesados, pero suelen ser muy naturales, el cómo reconocer cuando un alimento es ultra procesado, es cuando miráis en los ingredientes y tienen demasiadas cosas. En el caso de este, contienen muy poquitas, están súper ricas y, pues, lo utilizamos sobre todo eso para nuestras salidas de sendero, ir al campo. Cuando vamos viajando en furgoneta, pues, es muy práctico llevar alimentos, comida deshidratada. Toda la gente que hace vida de acampada en el campo y demás, pues, en Decathlon también lo venden. La cosa es que en Decathlon es bastante más caro. Entonces, te llevas ya tus recetas con alimentos deshidratados, te lo haces en tu hornillo camping gas. Solo necesita agua y está ya listo con todas las especias y te sale súper bien. Y además es muy nutritivo porque tiene prácticamente todo. Entonces, ahí lo tenemos. Continuamos. Pollo en latas. Esto es lo favorito de la Rochi. Cuando nos ve, siempre nos está pidiendo pollo en lata. La verdad que está muy rico y, al igual que el atún y el salmón paté, pues, te soluciona un montón de cosas. Pues, mira, tenemos aquí diferentes suplementos que voy a hacer vídeo sobre ello. Entonces, suscríbete al canal y estate muy atento. Y, sobre todo, si te interesa el tema de suplementos, en la descripción te dejo una newsletter que tenemos exclusiva de suplementos donde explico todo. Este es HMB y este es N-acetilcisteína. ¿Para qué se utilizan? Este es, sobre todo, para evitar el catabolismo muscular y mejorar con ello la construcción de músculos. Recuperarnos antes y mejor. Y este es, sobre todo, para mantener y elevar nuestro sistema inmunológico. Ahora justo llega, pues, la época de frío. Y me gusta mucho tener esto y también tener esto porque, al final, es vitamina C. Son caramelos de vitamina C y, la verdad, que están súper ricos. Y muchas veces, pues, no nos damos cuenta de... A mí me gusta partirlo por la mitad. No nos damos cuenta de la importancia que tiene la vitamina C hasta que, de pronto, nos coge un buen resfriado o está habiendo alguna función en nuestro cuerpo que no está yendo bien. Y es cierto que es preferiblemente, para mí, tomarlo de la fruta. Sin embargo, la fruta a veces se hace difícil porque no es el momento, no es la temporada, no hay o los costes de la fruta están subiendo demasiado y es un disparate. Entonces, aquí te vienen 90 cápsulas y prácticamente con media, como me habéis visto que tomé, ya va la cantidad de vitamina C cubierta. Continuamos por aquí. Mirad, todo esto son... Moeslis. Moeslis proteicos que hemos pedido de diferentes sabores. Estos son granolas y estos son moeslis. La diferencia... Díla tú. Yo no, díla tú. Vale, pues este es como más frugiente, ¿verdad? Y este es como más entera, los copos de avena. Esto es avena. Bueno, es avena, esto es moeslis, que viene con sus frutitas, sus cereales, sus copitos de proteína y eso es granola. Eso viene crujiente. Viene con diferentes. Está súper rico. Sí. Caramelo, chocolate y bueno, hay muchos más por aquí, pero... Este es granola con frutas como arándanos, frambuesas y es granola. Crujiente. La avena, el porridge, es un clásico, ya sabéis que me encanta, ya sabéis todos los beneficios que tiene una dieta alta en fibra, sobre todo a nivel sentinos saciados, así que súper bien. Aquí es un nuevo producto que todavía no hemos probado, pero son como cacahuetes y almendras machacaditas, como para ponerle un poco en el porridge o en tu batido, si quieres algo crujiente, súper rico. Al final, sinceramente, no deja de ser lo mismo que esto, pero ya viene triturado, al final es una cuestión de comodidad. Yo había veces que lo machacaba, como lo he visto así, he dicho, pues va muy bien, porque si le quiero poner un poquito al yogur o quiero ponerle un poquito a algo, se lo pongo por encima y ya. Mira, producto nuevo, acai, viene en polvo y aquí explica cómo prepararlo. No lo he probado todavía, no sé exactamente cómo va a estar de rico, pero en el momento que lo pruebe, pues lo compartiré por stories, porque tiene súper buena pinta. Del mismo modo, también hemos pedido acai congelado, que luego os enseñamos el congelador. Aquí tenemos una cosa que también está muy rica y va muy bien a media tarde, que es por una parte moca chino, este lo voy a abrir para olerlo, este es moca chino. Es para hacer como café proteico. Básicamente es como tomarte un café proteico o tomarte un batido de proteína sabor café, que básicamente te sirve para los dos, solo que vienen en paquetes más pequeños. Y le ponen un poco de cafeína también, ¿no? Sí. Cuando te tomas 40 gramos, pues estás metiéndote 150 calorías, grasa 2, proteína 29 y lleva 60 miligramos de cafeína. Entonces estás tomando la proteína y el café prácticamente es lo mismo que es. Voy a olerlo porque a mí me encanta el café, entonces huele a café muy poco. Y sobre todo pues huele más bien a la proteína, pero sí, a mí no me huele tanto, pero... No huele tanto, pero sí que vas a ver. Sí que te sabe ese batido de proteína a café. Por aquí tengo pasta que es súper rica, la verdad que desde que estuvimos en Italia fue como... Aquí pasa algo porque esta pasta está riquísima, pues esta se la asemeja muchísimo. Así que siempre la pedimos, hay también espaguetis, que no sé si están por allí, creo que no. Y pues de todos los tipos, así que rico, rico. Referente a la pasta, lo que decía Pati, mucho más rica. Tanto la pasta como los gnocchis son alimentos que van de maravilla post-entrenamiento. ¿Por qué en especial los gnocchis? Porque los hidratos de carbono de las patatas están, sobre todo tienen una gran fuente de maltodextrina, que es un hidrato de carbono que se asimila muy rápido por nuestro cuerpo y es ideal para el momento justo después de entrenar. Por tanto, pues es súper buena idea de tenerlo y aparte es súper simple, lo viertes en agua y ya lo tienes. Tenemos estas opciones que son para hacer test, ¿vale? Son sobrecitos que te vienen monodosis y prácticamente te lo viertes en un vasito de leche calentito y la verdad que está muy rico. Este es chai latte y había otro por ahí que no sé dónde está, pero hay otro. Tantas cosas que te aparecen. Por aquí, frisquees. Siempre fundamental en nuestra cocina porque... Las tortitas de maíz. ¿Por qué? Muy simple. No siempre compramos pan. Cuando compramos pan buscamos comprarlo de masa madre. El pan típico que te venden en supermercados es polvo, es levadura. Entonces, no. Y cuando no tenemos, pues preferimos comer los krispies. Nos hacemos muy a menudo ponerle como tortitas encima, le ponemos un poquito de jamón, le ponemos un poquito de huevo. Riquísimo. Súper rico. Y da mucho el pego para quitarte el pan. Por otra parte, pan brioche para hacer hamburguesas saludables en casa. Hamburguesas saludables que le puedes poner huevo, le puedes poner aguacate, le puedes poner hamburguesa de carne de verdad que tú compras. No lo típico que te venden, no, no. De tú y que sepas que son carnes bajas en grasas y altas en proteínas. Ideal. ¿Se puede tomar hamburguesa estando a dieta? Oh yeah, sí. Con tus ingredientes que sabes que son 100%. Luego, básicamente, lo que está ya en la mesa es todo, mira, melatonina y más vitamina C. Vale, lo último de comestibles son los chips. Que hay de diferente sabor. Spray, bueno, aceite en spray. Vale, ideal para cocinar, para poner poca cantidad de aceite, para utilizarlo en sartén antiadherente, muy importante. Prozix ahora tiene nuevas sartenes antiadherentes, nosotros no la hemos pedido porque tenemos las nuestras nuevas del año pasado, pero están súper bien. Hay una enorme diferencia a la hora de cocinar porque tienes que poner muy poco aceite. Y no se te pega. Y no se te pega. Para hacer tortitas, fantástico. Para cualquier cosa, fantástico. Entonces, si no tenéis antiadherentes en casa y que sean de buena calidad, echadle un vistazo a las de Prozix porque creo que os pueden ayudar muchísimo. Seguimos con más snacks, que son estas galletas. Estos waffer, que estos están súper ricos y los tienen de hace mucho. Esto por aquí. Y las galletitas. Para quitarte el antojo, perfectas. Y ya por último, paso a cosas que no son de comida. Y que, bueno, pues como sabéis, Prozix, cada día, cada año va introduciendo nuevos productos en el ámbito del bienestar y del cuidado personal. Por tanto, hay diferentes geles, tanto para el pelo como diferentes champúes y cremas de baño. Por una parte, hemos pedido estas tres que están aquí. Huelen súper bien. Aparte, son un botecito pequeño por si lo utilizáis para ir al gimnasio, que al final es muy práctico. Sobre todo este, que es gel y champú a la vez. Y es chiquitito para el gym. Está genial. Bien, pasamos a este, que es un enjuague bucal orgánico. Han sacado, que ya la probé el otro día, han sacado pasta de dientes orgánica y enjuague bucal orgánico. El cual es fantástico, porque para nosotros que vamos en la furgoneta ya no tenemos que estar pendientes a venga, vamos a tirar esto a este bote y luego buscamos esto de divertirlo, ¿no? Eso es totalmente orgánico, prácticamente lo puedes tirar a cualquier parte. Y además, pues, mucho más saludable para nuestra salud bucodental. Aminoácido, más glutamina. No explico nada más. Hay vídeo en el canal. Vais, lo veis. Esto que justo estaba abierto porque ya nos hemos preparado el desayuno. Esta mañana. Borrish con coco y con chips de banana. Luego hemos pedido también esto. Organic. Tofu. Tofu. Y esto. Tortitas. Súper rico para hacernos los curados. La proteína. Vídeo en el canal de YouTube del por qué tomo esta proteína simple. Viene ya con creatina, aminoácidos y glutamina. Lo cual la hace muy completa. Esta es para la bicicleta. Esta. Porque hay que cambiarlas cada cierto tiempo. Y pues, como he estado todo el verano por ahí haciendo rutas, la he cambiado. Y esto, esto nos ha cambiado la vida a nosotros porque son botellas isotérmicas y no las utilizábamos y he pedido dos de diferentes tamaños para cuando vamos de senderismo porque nos permite hacer el café y llevárnoslo. Entonces, estás todo el día en la montaña, pues qué bonita sensación y qué buena tomar tu café caliente o tomar tu infusión. Hay muchos días. O también mantiene el frío. Así que tu agüita fresquita también viene de lujo en los días calurosos. Sí. Y bueno, voy a abrir esto ya porque no me aguanto más. Vamos a hacer unos vídeos explicando los diferentes tipos de prendas a la hora de vestir. Ahora que hemos estado sobre todo en la nieve, me he especializado más y me he puesto las pilas aprendiendo qué tipo de prendas usar dependiendo de qué actividad hagas y dependiendo de los materiales. Entonces, han salido estos nuevos calcetines que, a ver si lo ponéis aquí, si no os lo enseñaré todo en el vídeo. Hay unos que son de bambú, que sobre todo son estos. Esos son de bambú o estos. Unos que son algodón junto a bambú y son súper, súper cómodos en su textura y pues lo hemos pedido por la propia comodidad que da el utilizarlo sobre todo para estar en casa. Nosotros que pasamos tanto tiempo en casa trabajando, pues son súper prácticos y cómodos. Idóneos para hacer ejercicio. De todo eso hablaré en otro vídeo sobre las diferentes prendas. Y ya por último, pues nada, esto nos vino muy bien en la furgoneta por el calor, que es un ventilador. Vaya, nos vino también que... Hemos pedido otro. Hemos pedido otro y el nuestro lo regalamos a nuestra amiga, que le fue de maravilla, que son unos ventiladores de cuello que te los pones así y te da fresquito. Y la gran ventaja es que te lo puedes poner en cualquier parte y colgarlo. Entonces, se hace muy útil. Y también decir que no os asustéis si no os funciona. Hay que cargarlo. Tienes que cargarlo, pero déjalo... Un montón de horas. Sí, déjalo un día cargando y ya verás como luego no tienes problema, luego se carga rápido. Lo que pasa es que al principio asusta de esto, no funciona. Tienes que cargarlo como 4 o 5 horas porque tiene luego una autonomía de casi 30 horas de funcionamiento. Entonces, es importante. Así que, bueno, pues con todo esto, nada, anunciaros. Estamos súper contentos. Hemos renovado contrato con Procis. Ya son 6 años trabajando con ellos. La verdad que nos sentimos súper cómodos. Entre otras muchas cosas, muy simple. Nos ayudan un montón. Cada compra que hacéis con nuestro cupón también nos suman una pequeña comisión que nos ayuda a poder generar y crear todo este tipo de contenidos. Y agradecidísimos a vosotros, a todos los que utilizáis nuestro cupón, por ese motivo. También a Procis porque no es la típica marca que te obliga a hacer ciertos tipos de contenidos. Procis te dice, mira, aquí tienes un crédito. Elige los productos que te sientas cómodo, los productos que te gusten y que utilices. Y con esos productos, compártelos con tu audiencia y ayúdales a tener un estilo de vida más sano y más saludable. Entonces, tú eres luego la persona que eliges en base a lo que te gusta, en base a la ropa, si te sientes cómodo con la ropa, en base a los suplementos o en base a la comida saludable, que es lo más. Así que, añadiendo esto, nada más que decir, tenéis nuestras promos, Patricid y Malaga Entrena. Y esperamos que os sea de mucha ayuda todos estos consejos, se vienen muchas más cosas en el canal. Os esperamos también por redes, Malaga Entrena y Patricid Model. Y en el canal de aventuras. Así que, nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!